Hola, les habla el senador Marco Rubio. Para mí, como para muchos de ustedes, las Navidades es el tiempo de año favorito para mis niños, para mi esposa y para mí. Quiero desearle a todos ustedes feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero también quiero reconocer a esas personas que nos están sirviendo las Fuerzas Armadas en el extranjero, que están sacrificando por nosotros, que no van a estar con sus hijos y con sus familias el 25, cuando sus niños se despierten y vayan a abrir sus regalos bajo el arbolito de Navidad. Pero rezamos que estén bien y que nos regresen pronto para estar con sus familias y aquí con nosotros en este país. Mientras tanto, les deseo a todos ustedes que durante esta temporada de Navidad que puedan tener tiempo con sus familias de disfrutar las bendiciones de este país y de seguir trabajando juntos para rescatar y amplificar el sueño americano para todos. Muchas gracias por la bendición y la oportunidad que me han dado de servir aquí en el Senado de los Estados Unidos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo!